Bienvenidos a esta primerísima visita guiada en directo al Maudit House, que es un museo pequeño de la Haya, pero muy muy potente. La pregunta que hago ahora en este Jardín del Edén es ¿alguien sabe dónde está la tortuga? Yo sí. Tú te lo sabes de memoria ya. Y abajo con los hámsteres estos. Exactamente. Es muy lento para localizar con la tortuga. Ahí los tenemos. Hasta ahora existían unas visitas virtuales digamos tradicionales donde lo que podía ser mirar a los lados, pero el nivel de calidad era bastante reducido y el nivel de resolución era muy reducido. No, no podía realmente acercarte a ver el contenido de una de las obras. Lo que estamos presentando hoy es el siguiente paso de eso, que es además poder tener esa experiencia en grupo, socialmente, con un guía que te va contando en directo, donde el grupo que participa no sólo escucha y puede preguntar al guía, sino que además está dentro de esa sala virtual igual que el guía y por lo tanto puede mirar a un sitio y puede preguntarle al guía, háblame de eso que vemos ahí. Se pueden hacer dinámicas de identificar elementos, de hacer búsquedas del tesoro, de hacer digamos actividades dentro de ese espacio. Voy a activar la visión de infrarrojos y lo que estamos viendo ahora es la pintura y además los trazos de carboncillo que hay bajo la pintura, que concretamente aquí se ve un arrepentimiento en la posición de estos perros. En lugar de como competencia, lo están viendo como un complemento, ampliando muchísimo más la capacidad de los museos de llegar a otros grupos de personas y además con un tipo de experiencia totalmente nueva, que está en otro nivel, que permite tener una calidad perfecta de imagen, incluso ver lo que el ojo no ve físicamente allí es en realidad el craquelado de la obra después del paso del tiempo y como la pintura y el barniz se han ido resquebrajando. Esto es un sistema de digitalización de obras de arte en súper alta resolución y decidimos lanzarnos a la piscina y hacer un hardware y un software propio. La mayoría de lo que tienes aquí son partes impresas en 3D. Lleva sensores de distancia para decirte exactamente dónde tienes que colocarte. La unidad por dentro lleva un ordenador, un ordenador con un software cargador. Te va a decir, tantas fotos, tanta resolución vas a obtener, colócate a esta distancia, colócate a esta altura, entonces necesita ese tipo de sensores. Luego lleva una microcámara integrada, chiquitita, para coger una foto general de la sesión porque es súper interesante. Podemos trabajar tanto en sala como en Fotostudio. Estamos los tres en la sala roja, ¿verdad? Mauricio House es la casa de Mauricio, y Mauricio es este señor, os estoy llevando para que veáis donde estoy mirando yo, que básicamente vivía de la trata de personas, era un traficante de esclavos y en base a eso amasó una fortuna que le dio para hacer dos cosas. Por una parte, crear este palacete, construir este palacete, que podéis daros una vuelta, echar un vistazo alrededor y empezar a recopilar una serie de obras de arte que años después la corona holandesa convirtió en lo que ahora es el Maurit House, que es accesible para todo el mundo. Esto abre la posibilidad a que tengas colegios de otros países y otros continentes que hagan esas visitas y puede ser el propio profesor, el guía, que lleve a los alumnos a conocer un museo como el Maurit House. Si queréis os podéis quedar dando una vuelta a vosotros, ¿vale? Vale. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.